El tema se llama, se titula, en esa noche, la nueva cumbia de los monjes, escúchala, vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia de los monjes El llanto de los monjes Son a la cascabel Vamos a bailar Escucha 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 Vamos a bailar Y esta noche, la nueva cumbia de los monjes El llanto de los monjes Suelta la cumbia Escucha Escucha La cascabel Baila Y goza Vamos a bailar Vamos a bailar La caída de Ericka Cumbia Para la machista de 99 Para el bueno Juanito Para el joven El bueno Y me continuamos de Toluca Y me continuamos de Toluca Y me continuamos de Toluca Y me continuamos de Goku Los cobron Pegueta El bueno Juanito Valver Soloncito Guepa Con segundos del planeta Para la playa Estoño Vamozo Alex Este cientos de carga Ferranco cientos de carga No hay no es we Baloxer Oxer Chiepete Imbal Balacache 64 Ala Este cientos de carga Vienes con la mozarrilla Para la integración solidera Esa club Impacto Upa Upa Para la integración reclusos Para la tremenda amor Ahí está Y el último palazo Gubia Gubia Yo digo mi comandante Yeses El club baila conmigo Ahí está Gubia Gubia Pero todo quiere bailar Con las chicas de la ronda Todo quiere enseñar Para Pequeño Sisney Gubia 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 Hugo Gubia Y el último palazo de Toluca La pequeña jugadera La noche espera Que su cuerpo está bien Queñando de los monjes Monjes Sa Vamos a bailar Desde Toluca la Bella Para Monser Locos Para Chiquis Para Churros Sao Para Chino de Toluca La S.M.C.T.E. Para Lamone Y con los chicos TR Para Chiquis Sorrineros Faltamos Faltamos Doño Fercho Mi carnal Emoyes Rolas Su esterio Para Pocoyo Sal Dice Bodega Con la voz de huevos Para Panchitos K99 A San Percente Vamos a bailar Cumbia Y Ando de los monjes Crepa Salsera Que nos son hijos del barrio Próximo aniversario Pesos noviembre Porque cabina Véjense la cumbia Para Pueblo Dreg Trajillas Romantics Para Eli Aira Si se ven La avenida Fulgadera La noche espera Que nos ven Y ahora estamos aquí Vacaciones En Saquera Tipan Para Puerto Esquerra 29 Para Lama Locos Escúcheles Locos Para Cholos Locos Matilocos AMG 684 Que nos llama Locos El Fantasma Perni El Banco Para El Bola 8 Y esta presente La cumbia de los Monkis Seidra Para Panchitos K99 Para Cuarento El Diablo El Desmadroso Perdón Vamos a bailar Para Niños Falsa Salsera Desde 2012 Sarli Para Cadáver El Bonsai El Bonsai Ese Bonsai Es un Echimón Y los Bonsai Que se preparan solos Agro Estéreo Los Bonsai Los Bonsai Antes de venderlos Lumbia Lumbia Para Bachir Es un Echimón Y la cumbia Se vio con el timbal Lumbia Salsera Lumbia Salsera Y la cumbia Falsa Y la cumbia Queremos que comer Salsera Lumbia Y la cumbia Lumbia Gumbia De los monjes Vacación Matamolos Y de los mexicanos Sarri Para Peña Lúa Nos vemos próximo 12 de agosto Atenezando el llamo de Toluca Sonido timbal Saborezo de Patitlán A Gumbia Invita a familia Miranda Hernández 12 de agosto Ahí está para el Güero Para el Che Güero Para Lady Temoya Allá Hércules, la cabina Para las cámaras de Isaac FLTV Ya está grabando Isaac FLTV Y a todos los mongues Palacero Ángel Timbalero Toluca Para los famosos gustos Dos de los casi guapos Siempre timbal Allá Mi compañero Monsai Dos de los chavos rusos Que nos acompañe en la cresta Chavos rusos Para como callejero Allá Vacación Líder AMG 184 Barriñez Barriñez El Gasper El Bochichero Diego Luis Para el Mona Manolo Para Cruzito Mi comadre Para mí Y en la banda Y en la banda Bitona Echa tu tiquitito Mi gris ¡Ahí va! ¡A bailar de cumbia! Se va la cumbia Boquichita Y bienvenida Cipresceta Y para que la baila Para las cumbres locos Vamos a los famosos malos El rey Leónel Lofaldo Para Iván Ahí está Se va la cumbia Ahí está Señor Sánchez Un tema sabroso Hoy Dedicado muy especialmente Para toda banda Que está presente señores Si les gusta La música editada Un tema dedicado también Para la sancionera Es de esa noche señor Que gusta De las cumbias Huepas Es de esa noche